Esa coreanita colegiala es Acá arrancamos esta experiencia con los hombres de cristal Y la copa del mundo En la zona VIP de los estadios Recibidos con mucha cortesía y un refresco sin alcohol Ingresamos a mirar al bicho Ahí está Cristiano Ronaldo en el campo de juego El eterno capitán luso, Cristiano Ronaldo Marcó un récord siendo el primer jugador en convertir gole en cinco mundiales En lo que podría ser Catar su despedida de la selección portuguesa CR7 Cristiano Ronaldo se va al entretiempo Y nosotros a comer Una empanadita de morocho No, acá no son empanaditas de morocho Acá son dátiles, salmón, un lomito Me dijeron, córner, tienes que comer los tres platos Lomo fino, costillas de cordero y salmón Es la zona VIP Destinada principalmente a lo árabe Un postrecito Antes de iniciar el segundo tiempo Luego de servirse una comidita Uno viene A seguir disfrutando del partido Mientras otros rezan Es la fiesta del mundial Que une las más diversas culturas y nacionalidades ¿Cómo se transmite un partido de Corea? La coge Kim le da para quien quiera Gol, 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 gol Correa, gol de Corea Correa clasifica con esto Correa, Correa No hay algo más que la zona VIP La recontra VIP La doble VIP Experiencia que la vivimos En el majestuoso estadio Del USAID El estadio más grande de toda la Copa del Mundo 90.000 espectadores Aquí se jugará la final De Qatar 2022 El USAID ¿Y esto qué? Thank you Y esto sí Es el VIP de los VIP Una manilla para enviarnos al mejor lugar, ¿no? Hello, Mr. Corner Oh, muchas gracias Hello, Mr. Corner Nos da la bienvenida Thank you Muchas gracias, miren Ahí está el balón oficial Custodiado Custodiado Miren, ¿cómo estábamos, amigos? Un sitio reservado Solo para las estrellas del balompié mundial Y unos cuantos, amigos Aquí los hombres de negocio vienen Hablan de transferencia Y de fútbol Y como en todo lugar Hasta en el sitio VIP No es el baño Sino el centro de oración Potente con su disparo Roberto Carlos El gran Roberto Carlos Defensor zurdo de Brasil Dueño de un potente remate Sus tiros libres Alcanzaban los 150 kilómetros por hora Y este Es considerado El mejor de la historia Campeón con Brasil Nere Alberto Pumpido ¿Cómo va? Arquero titular Y campeón mundial Con Argentina En 1986 Compartió el trofeo Con Diego Armando Maradona ¿Y cómo lo ve a Argentina, Nere? Bien, muy bien Muy bien Bárbaro Saludos muy grandes A todo Ecuador Vamos a ver cuál es el menú esta noche ¿Cuál es el menú, dices? ¿Cuál es el menú? Salmón Alcaparra Otro tipo de salmón Acá tenemos camarones Seguramente que son camarones ecuatorianos Luego de saborear unos exquisitos platillos Uno viene por acá E ingresa Al partido Ya tienen designado uno de estos asientos para córner ¿Cachai? Ahí estamos con todas las comodidades Listo y dispuesto El estallo de la gran final se ilumina Sidor Y Cafú Nada más y nada menos Campeón Campeón mundial Todo bien 142 partidos con la verde y amarela Marcos Evangelista de Moraes Cafú El último capitán brasileño En levantar la Copa del Mundo Un gran abrazo del capitán Cafú Estamos en la área Estamos junto Ronaldo El fenómeno Cuatro mundiales jugados Y dos mundiales como campeón Ronaldo Nazario El segundo máximo anotador De los mundiales con 15 goles Uno de los más grandes de la historia Saludo Eso Eso Y en la cancha Un pibe Casi un adolescente Julián Álvarez Convertía Un gol maradoniano para Argentina Y luego otro Con gran asistencia de Messi Era como estar en el ballet Ese té Un tecito dice que no me entiende Pero vamos a estecito de acá Muchas gracias Y luego una bebida con oro Oro comestible Oro comestible Mi nombre es Carlos Martínez Yo soy de Esmeraldas, Ecuador Esmeraldas Si señor He tenido la oportunidad de venir a trabajar aquí a Qatar Y estoy trabajando pues en el área del BVIP Trabajamos en alcohol Con fruta fresca, humos frescos Pues dándole el lujo de Qatar Oro Kiwi, mango and pineapple punch Lo exótico de esta bebida Que englobamos un aceite aromático Para que al dar el primer sorbo La experiencia sea inolvidable Un saludo a toda la gente de Ecuador A todo el pueblo ecuatoriano Orgulloso de estar por aquí Contento de sentir toda esta energía Es increíble Es una experiencia que jamás se olvidará A la gente de Esmeraldas también Y a los de No Noticias ¡No!